Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Tráigame un cus que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me veo y se sale, ser bueno y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor del Padre, yo salgo pa' la calle con dos mija normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mi primero, yeah Tirando billete adentro el putero Pa'l carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo neto yo te quince en paz No importa un carajo con quien te vas Dile a tu maíz que ya no me hace falta Ahora tengo cegra de más Tengo la blanquita que me hace las fans La rockerita que se lo meto con T-Bans La pieta, la rubia, modelo Si eso es sin contar to'a las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' pelear ni estupideces Búscate a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que mereces Mamá mi dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche virao pa' la calle Y nadie va a hacer que yo me endereces Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Alex Keelan Mambo Kings Díelo ya Backbone Vibe 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 Gracias por ver el video.